Hola, ¿cómo están? Soy Cariché Sol Sin Fronteras, cantautor y tarot colombiano, que estamos en el estudio de mi parcero Nesti. Muy agradecido, muy contento. Voy a hablar un poco de mi viaje musical. Comencé con mi proyecto Sol Sin Fronteras hace 13 años por una fusión que tenía en la cabeza entre rock, la música latinoamericana, mayormente la colombiana y el pop. Y este año estamos cumpliendo 10 años del primer álbum entre los sueños. Así que hay mucha sorpresa en vista, hay un nuevo caliche también, tratando de evolucionarme y pues con muchas ganas de hacer un remix sobre mi caballo de batalla, siento nuestro caballo de batalla. Y fue una canción que dediqué a mi hija, que compuse con mi compadre Poro Arteaga y pues tropipop ahí con todas mis influencias unida. Y dice así. Siento que el viento no cancelará El nombre que he escrito en la arena del mar Porque creo los sueños en la arena, pero dado temprano se realizará el momento en que juntos podamos bailar. Lo siento en la luna me iluminará La tarde, la noche y en la mañana Porque brisa de agosto la esencia del mar Perfuma el incenso y despertada manita Que puede inventar Y dice hay que ver En qué está pensando la luna Hay que ver ¿Cómo? Hay que ver Cómo está sonriendo la luna Hay que ver Manda esta canción y escucha Siento ese viento y esa brisa Que me ilumina el momento Compartiendo cada gesto Una sonrisa, un sentimiento Una sonrisa, un sentimiento Siento ese viento y esa brisa Que me ilumina el momento Compartiendo cada gesto Una sonrisa, un sentimiento Con el ritmo de su cuerpo Muy contento voy viviendo Hay que ver En Milano bailando con luna Hay que ver Ya comienza a mover la cintura Hay que ver Cómo está sorriendo la luna Hay que ver Cuando esta canción ella escucha 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 Cuando esta canción ella escucha